Dinamita, cementos y calles de Alquitrán A lo que llamas progreso para mi es criminal Escucho un llanto felino que me hace llorar Respira la tierra y tu espíritu me hace luchar Latinoamérica, yo te cantaré Latinoamérica, yo te cantaré Con un sentimiento en el alma que me hace llorar Porque destruyes la vida en Abuana Veo las flechas venir de algún lugar Pero presiento que un día a ti llegará Latinoamérica, yo te cantaré 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 Latinoamérica, yo te cantaré